No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible, es posible que podamos tener un museo de narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema. Todos los temas vamos a escuchar, somos un gobierno que escucha todas las voces, somos un gobierno que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio y que logremos vencer ese estigma del narcotráfico, empujando el desarrollo económico para favorecer al municipio. No tengo con claridad todavía el hecho de poder tener, qué figuras se pueden encontrar ahí, porque vamos a escuchar a los especialistas de los museos para que nos orienten, pero no estamos cerrados a ningún tema. Si nos orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener un museo del narco, pues también lo impulsamos desde el gobierno. ¡Gracias!